El Frenesí del Sábado El Frenesí del Sábado El Frenesí del Sábado El Frenesí del Sábado Yo creo que la elección va a estar Aparte de los temas de la ciudad Que obviamente le importan a los porteños Porque evidentemente hay varios Que son sufridos cotidianamente Va a estar fuertemente nacionalizada Es decir, uno no puede suponer Que vayamos a tener una elección De carácter municipal En realidad vamos a tener los dos componentes Con una presencia, yo creo, mayor De lo nacional Entre otras cosas porque Tenemos tres categorías en juego Está la de senadores, la de diputados Y la de legisladores de la ciudad Digamos, dos de esas categorías Donde se juegan referencias Más que importantes Desde el punto de vista de la política argentina Son de orden nacional Ahora, Macri, perdón Todo el tiempo creo que en los medios Se instalaba este supuesto De que en las PASO De alguna manera los porteños Quisieron participar en la interna del UNED Y por eso llevó y traccionó tantos votos Que esta situación no se va a volver A dar ahora en octubre En realidad me parece que la diferencia Es que al no tener la metodología de las PASO Lo hablábamos antes con el diputado del PRO En realidad tenemos una deuda En la ciudad de Buenos Aires Porque para legisladores de la ciudad Y otras candidaturas que se vienen en el 2015 Deberíamos tener también Primarias internas obligatorias Como se votó en la Nación Estamos retrasados con respecto al sistema electoral Y bueno, ahora vamos a esta campaña electoral Para incorporar temas que estuvieron Prácticamente ausentes Por esta polarización De lo nacional A la que acá se hacía referencia Necesitamos encontrar un espacio Para debatir los problemas De la ciudad de Buenos Aires Yo difiero, creo que El PRO fue castigado Con el resultado electoral Que hubo un voto que perdió el PRO En función de un deterioro muy fuerte Que encontramos en la educación En la salud En otras áreas de la ciudad de Buenos Aires Es una oportunidad Desde nuestras listas Para evitar esa confrontación Que impide blanco sobre negro Nación versus ciudad Y debatir, bueno Cuáles son los problemas Que podemos resolver Rafael, Rafael Rafael que va solo Hablamos de gentil Y que sea esta particularidad No, pero sea esta particularidad Vamos en una lista Para la ciudad de Buenos Aires Justamente Porque no compartimos esa mirada Es más La boleta de la ciudad de Buenos Aires Todas tendrían que ir solas Nosotros no queremos Que nadie se beneficie De un candidato taquillero Nacionalmente Para ser legislador Y que todos valgamos Los votos que valgamos Por el debate Y los conocimientos Que tengamos De los problemas de la ciudad Acá se quieren nacionalizar La ciudad no es una municipalidad Del año 96 Es un estado autónomo Con categoría de provincia Y hay que poner en relevancia Los temas de la ciudad No es pavimento y árboles La ciudad de Buenos Aires Hay temas complejos Es más La ciudad tiene un rol que cumplir Para aliviar los bolsillos De los porteños Tiene un montón que hacer Para mejorar Cómo se mueven Millones de personas Que viven en la ciudad Y que vienen en la ciudad Son temas De una envergadura importante Que tienen impacto En todo el país Por ejemplo Gran parte de los problemas De la ciudad Tienen que ver con que El estado porteño No ha hecho absolutamente nada Para aminorar El boom inmobiliario Que se ha fomentado A partir del excedente Que generan La actividad económica Es más Ha incentivado Entonces hoy tenemos Un grave problema Que es el acceso a la vivienda No solamente tener La vivienda propia Que es una quimera Para la mayoría De los argentinos Y de los porteños Sino también Para alquilar la propiedad Entonces No se puede hacer nada Porque la municipalidad Así como casi Despectivamente No Se puede hacer mucho Del estado porteño Para morigerar Por ejemplo Y facilitar El acceso al alquiler Y que los bolsillos De los ciudadanos Que viven En la ciudad de Buenos Aires Puedan llegar A fin de mes Tranquilamente Hay que por ejemplo Nosotros tenemos Una reivindicación Todos los sectores populares Tienen una fuerte reivindicación Sobre la doble jornada En la escuela pública Hoy no tenemos Doble jornada En la escuela pública No tenemos La cantidad de vacantes Suficientes En los jardines De primera infancia Y eso no solamente Que verlo de una perspectiva De derechos Sino también Del bolsillo del ciudadano ¿Por qué? Porque si el estado No te da una doble jornada Con hogares Donde los dos trabajan Hombre, mujer Mujer y mujer Hombre y hombre Trabajan Necesitan mandar a sus hijos A un colegio Doble jornada Y hoy los estatales No ofrecen en su mayoría Esa opción Entonces terminan Mandándolo A un colegio privado Entonces no solamente Una cuestión de derecho De defensa de la educación pública Sino también De los bolsillos De los porteños Entonces lo peor Que podemos hacer Que eso quede invisibilizado Por la discusión nacional Aprovechando atajos Para ganar elecciones Que después además Dejan condenándonos Sobre todo A los sectores progresistas A cuando viene La elección ejecutiva En el 2015 En este caso Que no va a poder Relegir Mauricio Macri Tener una opción Potente Fuerte Y seria Y sustentable De qué queremos hacer Para gobernar la ciudad De una manera diferente A como lo ha hecho el PRO En estos seis años A ver Una aclaración Respecto de Respecto de la boleta corta La boleta larga Digo la verdad Me parece casi una falta Respecto a los porteños Suponer que el voto Hacia un sector político Es mayor o menor En función de la boleta La verdad que Si hay un voto Que nunca Acompaña ciegamente A un espacio Y deciden cada una De las elecciones Es el voto De los porteños Así que En términos de Yo no creo que Nadie vaya Por el corte De boleta tradicional Un tema que planteamos Antes me parece que Subestivar a nadie Yo te escuché Me parece que estamos Subestivando al porteño Digo No ha sido El voto De la ciudad de Buenos Aires De la ciudad autónoma de Buenos Aires Se ha caracterizado Por una decisión concreta Frente a cada uno De los escenarios Así que la verdad Que en ese punto Insisto Me parece una subestimación Respecto a esto De la política Cómo se va a dar El debate El discurso Si va a ser una política nacional O una política de la ciudad La verdad que yo entiendo Que algunos quieran evadir La cuestión nacional Pero como lo decía Javier Hay cuestiones en pugna Que obviamente No solo tienen que ver Con el ámbito local Sino que estamos Yendo a una elección De senadores Y diputados nacionales Donde tenemos que tener Una voz concreta Y posiciones concretas Yo entiendo La posición de algunos Que han apoyado Al gobierno de Chávez Y ahora resulta Que son democráticos Y republicanos Quieran salirse de ese tema Pero la verdad Si vamos a dar Un debate en serio Y frente a la cara De la gente Y de frente Pongamos todo sobre la mesa Me parece bien Digamos poner todos los temas Críticas respecto De la gestión Del diputado Gentili Está claro Las hace Hasta hace un mes Cuando integraba El bloque Proyecto Sur O las hace ahora A partir de que ha formado Con gente Otro espacio Pero digo Seamos concretos Y reales Muchas de las cuestiones Que se están marcando Parece que surgen ahora Han sido posiciones históricas Digo Me parece que La mejor sentencia Respecto de esto Ha sido el resultado De las PASO Todos tenemos aspiraciones A consolidar Lo que hemos conseguido Respecto al voto de la gente La aspiración Que como diputado Más que el segundo 18 más que el tercero Si eso no es un buen resultado Si pero mucho menos Que en el 2011 Reconozcamos Que ha habido temas Muy centrales No tanto como el 54 El 34 No bueno Pero hay un retroceso Que posiblemente Bueno Cambie el 27 de octubre No lo sé Pero en realidad De un voto En el 2011 Que fue mucho más alto El 30% De Gabriela Michetti Fue bastante inferior De todas maneras Yo lo que creo Conversando mucho Con la gente En las calles Trabajando mucho En las esquinas Y viendo a distintos sectores Políticos Hay una valorización De la ciudad de Buenos Aires Que hay que poner en la agenda Hay temas Que realmente Molestan mucho A los porteños Posiblemente Haya alguna ecuación De una población Digamos que Quizás Vota el macrismo Porque Se opone al gobierno nacional Y eso le impide ver Que en realidad Hay que analizar Las distintas propuestas Y ver por ejemplo Que la ciudad de Buenos Aires Está realmente sucia Nunca tuvimos Nunca tuvimos Un contrato de la basura Tan importante Como el que tenemos En la ciudad El más alto de la historia Y nunca estuvo la ciudad Con tantos problemas De recolección De residuos Sin cumplir una ley Que es una ley Que es difícil Es compleja Como es la ley De basura cero Pero es una ley Muy importante Que empezó Se votó en el 2005 Se reglamentó En etapas 2006 2008 Bueno Recién se empieza Una experiencia piloto Recién Después de 6 años De la gestión De Mauricio Macri Empieza una experiencia piloto Para separación en origen Que es uno de los ejes Fundamentales En los barrios En algún sector De Villa Crespo Y en algún sector De Palermo La verdad Que tenemos Un atraso enorme En una política pública Que vuelvo a decir Es fundamental Y es el tema De la recolección De residuos En los cuales Hay mucha ineficiencia Esto hay que ponerlo En el debate Por supuesto Que los senadores Los diputados nacionales Tienen que dar Su debate Y su discusión Y por supuesto Que también nosotros Tenemos postura Una postura Como Digamos Una postura Como lista Alternativa popular Somos una lista Colectora Del Frente para la Victoria Tenemos una independencia Mayor Que la lista oficialista Pero tenemos Una visión General De apoyo A la presidenta Digo No escapamos Al debate nacional Pero si Necesitamos Que por lo menos Los legisladores Porteños Demos la discusión De cuáles son Los problemas Enormes De atraso Profundo Que tienen Las políticas públicas En la ciudad De Buenos Aires Es absolutamente Deseable Que tengamos La oportunidad De discutir Los temas Candentes De la ciudad De Buenos Aires Eso es obvio En realidad Yo hacía referencia Al carácter nacional Ineludible Que tiene esta elección Producto de que van Conjuntamente Las de ciudad Con Digamos Las de orden nacional Esto es algo Que no se puede Sortear Independientemente De lo que pretendamos Si las elecciones Hubieran sido separadas Bueno Hubiéramos tenido La oportunidad De poner En valor La discusión De los temas De la ciudad Y separadamente Poner en valor Los temas De orden nacional O de lo enganchado Con candidatos Marquetineros Como Hacía referencia Yo no quiero Polimizar con Rafael Rafael es legislador Producto de una lista Que llevó Un candidato Como él dice Yo La verdad que comparto Poco el término Taquillero Y por eso fue El legislador de la ciudad Que fue Con la elección Del 2009 Que tuvo a Pino Solana En segundo término Él fue el número 7 En esa lista Y entró a la legislatura Producto Básicamente De los votos De Pino Solana Así que A mí eso No me molesta No me molesta Que las cosas sean así Porque Desde el punto de vista Político-institucional Bueno Tenemos el régimen Que tenemos Se dispuso Que las elecciones Fueran conjuntas Y acá estamos Ahora bien Más allá de esto Más allá de esto También es verdad Que la ciudad De Buenos Aires No es una cápsula La ciudad De Buenos Aires Está fuertemente Atravesada Por cuestiones De índole Regional Acá se habla O se señala Creo con mucho Criterio Y reiteradamente La problemática Del ámbar La ciudad De Buenos Aires No está exenta De la problemática Del área Metropolitana De la ciudad De Buenos Aires O lo que entendemos Digamos Por la metrópoli Buenos Aires Y esto Implica Varias jurisdicciones Hay temas Que inclusive Son de tres jurisdicciones Al mismo tiempo Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Y de orden nacional Acá hay cuestiones Que tienen que ver Con desarrollo urbano Obras de infraestructura La cuestión del riachuelo La cuestión de la vivienda La cuestión de la salud La cuestión de la educación Donde Hay millones de personas Involucradas Que algunas O algunos de estos millones Viven en la ciudad De Buenos Aires Y otros tantos millones Viven en el conurbano Y los problemas Que transversalizan La cotidianeidad De los habitantes De la ciudad De Buenos Aires Y del gran Buenos Aires Son de orden Jurisdiccional Por lo tanto La renuencia A aceptar El componente nacional Más allá de lo electoral De la ciudad De Buenos Aires Me parece un pife Soberano Y hay que animarse A tratar de Afrontar las discusiones En toda su complejidad La ciudad Históricamente ha sido Digamos algo que No solamente se reduce A una cuestión municipal Sería el colmo Ni siquiera Desde el punto de vista De las condiciones Objetivas Tanto materiales Socioeconómicas Culturales De sus habitantes No solamente tienen que ver No solamente tienen que ver Con la administración municipal La administración municipal Es responsable De una serie De infortunios Que sufren Los habitantes De la ciudad De Buenos Aires Pero También es verdad Que el salario De bolsillo Sustancialmente Se define Por la situación Económica nacional Y esto Hay que Afrontarlo Entonces A mi me parecería Mucho más inteligente Mucho más inteligente Y franco Asumir la discusión Como dije antes En toda su complejidad Tanto las cuestiones Que tienen que ver Con lo municipal Propiamente Y con todas aquellas Cuestiones de orden Interjudiccional O nacional Que atraviesan La problemática De la ciudad Yo quisiera No, no quiero contestar Nada Simplemente Son parte De las diferentes Visiones que existen Y yo quiero Parafraseando A una A una señora Muy conocida Que decir Que me liberé yo Me liberé Porque realmente Esta discusión Que nosotros tenemos Sobre que tenemos Que hacer como proyecto Político De proyecto sur Era clave La verdad Desde el congreso nacional No se construye La alternativa política Para gobernar La ciudad de Buenos Aires Que el gana el macrismo Estoy convencidísimo De eso Y las experiencias Que hay en el país Del progresismo Exitosas Son justamente Son las de Santa Fe Que han priorizado Justamente Rosario Primero en lugar Y ahora la provincia de Santa Fe Que han priorizado ese camino Queremos gobernar el país Primero gobernemos Nuestro distrito Si no gobernamos La ciudad de Buenos Aires No piensen Que los ciudadanos No van a confiar Gobernar el país Sobre todo Cuando los dirigentes Se han caracterizado No Pino Solanas Pero los demás dirigentes Del espacio de centro izquierda Se han caracterizado Por despreciar La posibilidad De gobernar La ciudad de Buenos Aires Entonces Esto me parece central Nosotros queremos Ser legisladores Porque queremos gobernar La ciudad de Buenos Aires No porque queremos Ganar al kirchnerismo Queremos ganarle al otro Queremos ganar al peronismo federal O queremos ganarle a masa Vamos a trabajar Justo Seguro Para una propuesta Progresista En el 2015 No kirchnerista Donde me parece Que Viner Aparece claramente Como el favorito Y picando en punta Ahora De ninguna manera Porque nosotros tenemos Un proyecto nacional Y una visión nacional Y una visión del mundo Pero Somos legisladores De la ciudad Y estamos comprometidos Con gobernar Una ciudad de Buenos Aires Con ganarle al 2015 A Macri Porque también en el 2015 Se termina el gobierno De Mauricio Macri Y la verdad Yo ya Por suerte No pierdo más el tiempo Discutiendo esto Hacia adentro del proyecto sur Y puedo plantear esta discusión Abiertamente Hacia afuera Porque uno El fracaso del proyecto sur Que termina aliado Con lo que Como termina aliado Es haber resignado La estrategia De gobernar La ciudad de Buenos Aires Sin un atajo nacional Y por eso nosotros Queremos ir a esta discusión Francamente Con el votante De ciudadano Votante del proyecto sur A decir Nuestra responsabilidad Como legisladores De la ciudad Voten a quien quieran Nacionalmente Incluso nosotros Vamos a acompañar Seguramente La candidatura De Pino Solana Senador Así que no tenemos Ningún problema en eso Queremos gobernar La ciudad de Buenos Aires Y para eso Nos estamos dedicando Y por eso trabajamos Y por eso trabajamos Todos estos cuatro años